El titular de la Comisión Estatal del Agua, Moisés Agosto Ulloa, dio inicio a los trabajos de reposición del Pozo Profundo Santa Mónica y Soledad del Cerro en el Ejido de Tetelcingo del municipio de Cuautla. En beneficio de 90 familias y 36 hectáreas de cultivo, se realizó una inversión de más de 2 millones y medio de pesos con la presencia de habitantes de la región y ejidatarios para mejorar la distribución de agua en las tierras de cultivo. Agosto Ulloa precisó que con este proyecto el beneficio es mayor para el sector agrícola. En entrevista adelantó que en breve iniciará la rehabilitación del Canal Tenango con inversión de casi 10 millones de pesos, con lo que se benefician usuarios de este afluente de diversos municipios. Aparte del puente, traemos bastantes acciones importantes en la zona oriente y en todo el estado. Con lo poco que se tiene, hemos hecho mucho. Este es el resultado de una de las conformaciones de los comités, fue una de las peticiones que el presidente compuló conjuntamente con el comisariado digital que nos permitió poder hacer esta acción. Pudimos lograr a través de un recurso, un remanente que hubo ahí en el temerio agrícola, poder aplicar este dinero que se tenía. Ese fue fruto de los comités que se conformaron. Siempre ha sido así desde que llegamos desde el primer día de gobierno hasta el último día en que estemos en este gobierno. El funcionario estatal señaló que a través de esta dependencia el gobierno del estado continuará trabajando en beneficio de los morelenses para mejorar la infraestructura en el servicio del agua potable para el sector urbano, así como en los campos para el sector agrícola, informó Dulce Valdepeña.